Vayamos ahora a México porque cuatro nuevos asesinatos están sacudiendo a ese país. En esta ocasión se trata de tres estudiantes, dos de ellos colombianos y un conductor de Uber. Todos asistieron al carnaval de Huejotzingo en el estado de Puebla este domingo y sus cuerpos fueron encontrados con huellas de tortura en una carretera. Raúl Torres, tú tienes más datos. Cuéntanos, por favor, adelante, te saludo. Los tres estudiantes fueron a un carnaval allí en Puebla, era su día de descanso. No regresaron, nos asesinaron junto a un chofer de Uber. Yo te saludo desde la capital mexicana. Los tres eran estudiantes de medicina allí en Puebla. Hacían servicio social en Huejotzingo, por eso fueron allí al carnaval el sábado pasado. Eran Francisco Javier Tirado, mexicano, estudiante de la Benemérita Universidad de Puebla. También Jimena Quijano y José Antonio Parada, ambos colombianos. Estaban de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla. A las 10 iban ya de regreso, solicitaron un servicio de Uber. Llegó el chofer José Manuel Vital, de 29 años. En el camino fueron detenidos, asesinados y abandonados en un camino de terracería. Sin embargo, en este momento ya hay tres personas detenidas. Escuchemos al fiscal del estado, Gilberto Higuera. En las próximas horas, se trabaja ya en ello, se llevarán a cabo cateos diversos en al menos tres domicilios. Como te decía, los dos jóvenes colombianos estaban en intercambio y desde Colombia habló la madre de José Antonio, la señora Angélica Serpa. Ya les faltaba tres meses para terminar, ellos terminaban el 31 de mayo. Las universidades ofrecieron condolencias, pero los universitarios salieron a protestar. Se matan estudiantes en la cara de la gente. Mientras que el gobernador del estado ofreció justicia. No quedarán impunes estos asesinatos. Pero la pregunta es por qué los mataron. Y mientras tanto, las familias y los universitarios están de luto. Regreso contigo. Gracias, Raúl, por la información. Un hombre que subía el muro que divide a Estados Unidos de México, esto cerca de San Diego. La patrulla fronteriza lo encontró en la parte más alta de la pared y tuvo que llamar.